hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chacaray bueno vamos a seguir con nuestra serie de DayZ en el antiguo episodio yo todavía estaba probando mods, la verdad que hay un montón de mods, un montón montón de mods y quiero la verdad que repasar muchos muchos de ellos entonces en este momento estoy jugando DayZ, este es un modo DayZ un poco más complejo que el otro definitivamente me gustó más este que el otro entonces voy a tratar de vamos a tratar de sobrevivir en este mundo lleno de zombies que lo hace un poco difícil ya que no es llegar y sacar materiales o sea no es tan 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 fácil la verdad lo hace bastante difícil voy a hacer una pequeña configuración voy a hacer una pequeña configuración yo creo entonces ahora sí entonces ya con esto puedo hacer algo mejor necesito lo primero es conseguir recursos o sea para poder empezar a tener arma o lo que sea y es un poco difícil la verdad bueno acá tenemos estas cosas que son esto que ya saben lo que es que obviamente es sandía eso nos va a servir muchísimo para comer así que podríamos marcar podríamos como marcar esa casa de sandía fíjense que aquí hay madera también podríamos sacar algo de madera en realidad esto es como un pequeño un pequeño escondite así como para salvarte pero voy a robar un poco madera como en el techo no van a poder entrar así que voy a poder sacar un poco poder sacar un poco mierda 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 no partimos pésimos imagínense ya me mataron ni siquiera ni siquiera avanzamos y ya me mataron entonces voy a sacarte esta comida que esta acá entonces uy ya se dieron cuenta de que si es muy difícil me están siguiendo miren la cantidad de zombies que son hubiera marcado esa casa de sandía en serio entonces voy a intentar salir de aquí entonces acá sale new pero no no hay que correr no 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 ahí no ahí no es el sitio en serio ahí no es esas puertas de metal no las puedo abrir ni cerrar entonces la casa de sandía está ahí y hay una casa de madera si creo que no me siguen si me están siguiendo pero está más lejos que mía así que todo bien ehm entonces esta casa de madera la verdad que yo creo que va a ser un punto donde me voy a ocultar si aquí me voy a ocultar fíjense lo que hay entonces quiero marcar en el mapa acá tenemos una facción y tenemos quest que aún no obviamente no hemos llegado a tener entonces aquí voy a con el m saco esta opción y voy a marcar esto que es los puntos de muerte y voy a agregar esto y le voy a poner refugio refugio yo escribo como las pelotas refugio y lo vamos a poner de color vamos a ponerlo de color como era para cambiar el color no me acuerdo la verdad que no me acuerdo como cambiar el color bueno no me acuerdo no importa vamos a dejarlo de color verde por ahora entonces este va a ser el refugio y si se dan cuenta tenemos para craftear o sea que es buenísimo y tenemos un cartel entonces podríamos aprovechar eso y tenemos luz y una cama incluso entonces yo creo que lo que voy a hacer es sacar este piso y dejar solamente el piso de tierra ojo no aún no he probado si es que real si es que podemos cavar hacia abajo y no bueno no no vamos a cavar hacia arriba pero si es que podemos cavar y ver si es que abajo hay minerales no sé la verdad no creo que haya la verdad porque si no sería un poco más muy fácil tal vez los quitaron entonces voy a intentar sacar la mayor cantidad de estos y de aquí necesito palitos o sea que unos cuantos no me vienen nada mal y necesito hacer una hacha yo creo ese va a ser como mi primer fundamento ya con esto puedo sacar madera un poco más rápido entonces es genial que uno pueda marcar la verdad estos mods yo no los conocía en serio o sea conozco un montón de mods pero no conocía este tipo de mods que te los dan cuando tienes el minecraft original puedes bajarlos totalmente gratis de una página muy muy buena y se instalan automáticos o sea ni siquiera es que tengas que instalarlos tú o sea que eso lo hace aún más genial entonces acá podemos guardar tal vez cosas que no nos sirvan como esto un par de semillas que no creo que nos sirvan en este momento por lo menos y podríamos hacer tal vez una pica por si encontráramos algo lo que necesitaría conseguir yo creo que ahora por lo menos es en este mismo momento sería bueno conseguir un poco más de comida y conseguir en piedra yo creo no piedra sería también una buena una buena idea probablemente sea como la mejor idea que pueda tener por ahora para hacer buenas herramientas de piedra que me van a ayudar mucho más que estas herramientas comunes si si lo es 3 entonces ya con eso ya tengo algo no es mucho pero tengo algo esto ya va a anochecer así que voy a dormir en la cama para pasar la noche no quisiera pasar la noche fuera ya que obviamente sabemos que salen mucho más monstruos no y no voy a marcar aquí en este caso no voy a marcar la casa de sandía porque para que marcarla si que está ahí entonces voy a intentar matar a estos tipos si es que la si es que la veo muy difícil la voy a correr ok fíjense que de la nada o sea de la oh la puta su madre weón ah ya pero como dormí guardé ya ok pero se fijaron o sea me marcó la la última muerte eso estuvo bastante genial pero son muchos o sea yo creo que fue un poco difícil no sé si podría matarlos vamos a ver a lo mejor si puedo entonces ganar creo que eso es no pero eso no es eso no es no es creo que eso no es lo que yo necesito esto de aquí que era rotflesh no me acuerdo para que era el rotflesh la verdad entonces si me pueden ayudar en los comentarios y comentarme lo que me venga bien o sea todo lo que ustedes quieran comentarme me va a venir de ayuda en serio para poder seguir sobreviviendo esta casa la voy a desarmar lo mayor posible porque que tiene muchísimo muchísimo de lo que yo necesito por lo menos entonces estas puertas no las voy a poder abrir pero esta casa tiene tiene madera tiene todo o sea realmente es muy muy útil ya tenemos 35 de comida y que es bastante bien voy a comer uno de estos los videos chicos no van a ser tan tan largos lo voy a intentar hacer por episodios nada más voy a sacar toda la madera posible que hay acá y voy a ver si es que la piedra que están en la casa al lado me sirve para crear herramientas de piedra sería bueno conseguir un horno o hacer un horno la verdad que vendría bastante bien y escuchamos que hay zombies por ahí entonces yo creo que me va a comer una zanahoria ya ok ahí vienen y hay una oveja ok hay una oveja ahí eso es muy bueno vamos a matar a una oveja vamos a matar a una oveja entonces veamos esto se me va a romper así que quiero ver si esta es la piedra que necesito o que me sirve para entonces algo está algo está sonando entonces esta piedra no me sirve porque esa no es la piedra es creo que esa piedra que está ahí creo que es esta no estoy tan seguro pero me parece que sí creo que esta tampoco es la piedra que necesito o sea necesito un tipo de piedra para hacer para hacer herramientas de piedra no y esta piedra veamos eehh o mi mouse no se que mierda le pago a hacer clubstone creo que no creo que ese tampoco me sirve ehmm entonces, que mierda suena como muy muy fuerte la verdad, ya bueno, voy a ir a la casa creo y ocultarme un golden nugget perfecto, eso es perfecto eso es perfecto y tengo la comida llena eso es para cortar me tendría que hacer tal vez otra tal vez otra espada yo creo y esta puerta está abierta ¿por qué está abierta? no sé entonces, yo sé que esta piedra no me sirve pero bueno, es para eso esta puerta tampoco es que me sirva mucho que digamos, golden tampoco entonces veamos, aquí tenemos todo lo que es crafteo y esto es iron eso no me sirve en absoluto porque yo no tengo iron hay un montón de cosas que se pueden craftear pero nosotros necesitamos piedra stone y es cobblestone ok cobblestone 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 ok esa sí me sirve pero tengo una esa es cobblestone ehm y saqué harta madera veamos veamos como no me acuerdo todos los crafteos tengo esta hueá que realmente me va a servir cobblestone ok necesito bastante cobblestone que sería y expandir un poco la casa sería a lo mejor lo más coherente ¿no? ampliarnos un poco más pero por ahora voy a hacer una espada ehm miren ahí me salió algo ingot un ingot durestil ingot no sé para qué será la verdad ehm entonces no no voy a gastarme tanta madre ahí por lo menos y voy a poner aquí una espada y probablemente haga dos espadas no sé esto suena muy fuerte así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse déjenme like comenten abajo el video y los veo en un próximo episodio de DayZ chicos en Minecraft así que cuídense ahí si les gusta el canal ya saben chicos expérsalo por ahí compartanlo y nos ayudan a mí a crecer y a ustedes a seguir ayudándome como siempre lo hacen les agradezco muchísimo así que eso cuídense ah creo que